Nunca te olvidaré aunque no estés conmigo porque te llevo dentro de mi sangre de vino siempre te esperaré porque sé que me quieres si me sentí a morir pero el vino me ayuda a no morir sin ti Ven a mi lado amor ven que te quiero tanto ven a calmar el llanto que lloro por tu amor pues si vienes a mi sanaré las heridas y por ti todo sería para vivir feliz Nunca te olvidaré aunque no estés conmigo porque te llevo dentro de mi sangre de vino siempre te esperaré porque sé que me quieres si me sentí a morir pero el vino me ayuda a no morir sin ti Ven a mi lado amor ven que te quiero tanto ven a calmar el llanto que lloro por tu amor pues si vienes a mi amor pues si vienes a mi sanaré las heridas y por ti todo sería para vivir feliz para vivir feliz para vivir feliz que lloro por tu amor Gracias por ver el video.